restaurante casona de mi tierra donde atenderlo es un placer ven a degustar deliciosas comidas celebra con nosotros tus fechas especiales casona de mi tierra san pablo de heredia reserva al 22 98 41 49 indique el anuncio lo escuchó en citro tu karaoke para el descuento y que lo vio en facebook en la página citro tu karaoke